Ay, no me molan los pies, por favor. Claro. Adiós, cura de tu taballo. ¿Te apuntas a elegir a Lili? Vení a ver, oíte. No, porque después... Ay, adiós, Lili, la quiero. Ay, lo he quitado. Me parezca, estábola. Ay, abrime por allá. ¿Qué? No, voy a abrir por aquí. ¿Por qué? No, no se duro. Ya hay rato, ¿y por qué dejan la llave de ahí? ¿Qué estás haciendo a todos? ¿Qué estás haciendo a todos? ¿Qué estás haciendo a todos? Sí. ¿Qué estás haciendo a todos? ¿Qué estás haciendo? ¿Y yo cómo me enredo esto? Se ensucia, cae el pelo acá. Sí, pero es que esto le jode mucho a uno. El medio le corta aquí. Yo lo que hago es que lo medio me lo quito así, de ahí solo con una... De chimas. Sí. Miren, más bien están más buenas las que le llevo en mi mano. Es que las camas estas no sirven a usted. Mejor hazla de madera. Sí, las de la Javier también. Yo lo que tiene Charlie va sin madera. No, esto no es que estende. Bueno, ya veremos que a veces le acuso, pero... No hacer una cama, compa, yo... Yo creo que un compa que le... Si usted quiere ya que se pone vidrio, la tabla de arregló. O sea, espejo, pues. Y de altura madera, que se puede meter con usted tierra. Sí. Y ya con espejo se van a hacer ahí. Por ahí que dije con vidrio. Vámonos, pues. Indio, comida, no te acerlo. Pueba la carrera ahí. ¿Quieres? No te vas a caer, mamá. No te vas a caer. Entonces había muchos picos, ¿cómo es esto? Ay, qué cosa. Mira cómo queda, a ver, cuando no ponen la playa. Mejor la ayuda de la taja. Va, va, mamá de casa, limpiar ahí, ve. ¿Puedes comprar a... Pinto. Para gastar rico manchado. Sí, con un jabón y una esponja. ¿Cómo yo hago con jabón? Con jabón, no. Solo con la esponja, así, ve. Queda manchado. Queda manchado. Yo ya probé. Si quédame de aceite vos. No me aprofíes por favor. ¿A quién me lleva a tomar? Yo creo que no entiendan nada. Todo, todo yo. No me ríe nada, nada, nada. La casa ya va. De estas cosas las que me he echado ahí. De que me quedaba. De que me quedaba aquí. ¿Y esto qué es? Solo un puente de que ese que no tenía un cuate. Bueno. Esto es una de lasas. ¡Falbísimo! Ya vas a ver a alto. ¡Tienes teléfono! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vaya papi, vaya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí no hay agua! ¡No, no! ¡Pero se lo da a la gente! ¡No, no, no! ¡Ya! 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 Si quieren ir, que se vayan, ¿no? Todos los vomitos hay que se vayan los vomitos, ¿no? Hola, Boki, mamá, ¿y dónde voy yo? Me voy a poner un gorro. De allí voy yo. Tiene que ir a Paola delante. ¿Atrás? ¿Atrás? Ahí se jala, andate delante. Sí, ahí... Esto está de uno. ¡Sinceros! 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 ¡Damin! No sales de carro, abierro. ¿No te vayas? Se lo voy a apartar. Se lo voy a apartar ahí para... Sí, ya le están. Paola, arreglame esas donas ahí, Paola. Paola, métemelas ahí. ¿Cuál? Esas donas. Te vas a volar. Métemelas. Paola, ¿qué te vas a hacer ahí, Paola? Sí. Ándate allá, vos ahí dejamos birros. No le pasa nada, nosotros vamos a ir viendo por detrás. No le pasa nada, es ahí. ¿Cuánto es de la cama? No, no, Paola. O sea, ahí trajimos de arriba, la tomamos de así el chile, el chile, el tropeo de bisi, ahí lo trajimos. Papi le pegó el chúcar. ¿De dónde? Porque ahora esto tiene que pegar. Esa es la máquina, la plaza, la plaza. Usted lo dijo, ahorita han salido ya. Paola, se va ahí, paola, ¿qué te voy a meter? Gracias por ver el video Gracias por ver el video